Veamos a continuación los perfiles de algunos de los dirigentes chinos que han sido nombrados esta mañana. Comencemos por el primer ministro Li Keqiang. Li Keqiang nació en julio de 1955. Es doctor en Economía por la Universidad Beijing. Actualmente es primer ministro del Consejo de Estado. Desde 1982 hasta 1998 trabajó principalmente con la Liga de la Juventud Comunista de China, desde su puesto de secretario del Comité de la Universidad Beijing al de primer secretario del Secretariado del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China. También trabajó en áreas regionales como líder provincial, incluidas las provincias de Henan y Liaoning, antes de ser nombrado viceprimer ministro de China en 2008. Cinco años más tarde, en 2013, Li se convirtió en primer ministro. CGTN en español.